hola qué tal chicos espero que estén muy bien estamos una vez más aquí en el far cry cry man creo que sí justamente vamos a continuar haciendo ahora sí ya nos toca estar las misiones difíciles o los campamentos difíciles aquí tenemos al buen señor garritas justamente ya tienen todo esto ahora sí lo que seguiría ya lo tenía ya lo tenía así ya lo tengo que captar o no sé eso que sea vamos a uno de uno hemos mejorado la aldea nuestras armas un poco de todo pero no hemos explorado algunas partes porque justamente i esta creo que ya es otra es otra este tribu diferente a los a los enemigos a los uno los enemigos de toda la vida por cierto ya tenemos otro arquito a no no es cierto ese arco era el chidos este arco largo es el chidos mucho más no son cuartes esos cuartes esos cuartes no se quedan cazando los otros cuartes los buen según yo estábamos cerca de donde tenemos que ir aquí está no sé que sea la buena la serpiente ubicación descubierta pero que tenemos que hacer aquí mira lo que no sé es si aquí tenemos que prender fuego la verdad no sé yo voy a venir aquí voy a prender fuego no sé si eso sea lo que tengamos que hacer y no lo he hecho no sé si ahí tenemos que prender fuego no creo que no creo que no creo que no realmente no sé si eso nada más sea como algo que ver o o sea solamente como no sé como una estructura que digas ah mira alguien alguien hizo esto y ya no sé ah porque no puedo seguir corriendo corre 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 creo que tenemos que subir por acá no no vamos a poder armaches que está ahí y de ahí a dónde arriba armamento lanza solitario ubicación descubierta o sea significa que ese campamento es mío no a creo que sí a no ok de aquí ya me quiero ir acá abajo y luego ya vamos a ir con esta señora y de ahí ya nos vamos a venir para acá que no ya nos toca la de los demás de estas cosas hasta la cacería del lobo y luego de aquí nos toca un oso ya nos toca esta al acá al como se dice a la nieve ya subimos e hicimos este lo debido menos cazar este mamut porque eso justamente lo quiero hacer aquí y pues aquí nos falta con este el guerrero caros que nos manda hacer eso de aquí que justamente tampoco no lo he hecho que ya son las difíciles que dice difícil y difícil pero veo que hay unas que dicen muy difícil a no 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 es cierto ninguna dice muy difícil nada más dice así mira esta dice muy difícil puesto del lago podrido y yo creo que eso ya sería como un pantano no que son como los a este las diferentes este ya está marcado si es para acá a las diferentes este que se puede decir hábitat o regiones que hay por aquí señor garrita se ayuda mucho a que no estén chingando todos los animales todo el tiempo y puedas hacer hacer las cosas más rápido eso que ni que hay wey por qué no puedo cargar por acá acá siempre estuve un poco renuente a este juego no porque diría que es un juego malo ni que no 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 tranquilo yo traigo a mi señor garritas eh tranquilo 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 el señor garritas me respalda este este si me voy a perseguir no si me voy a perseguir shu sea lo que sea shu así y ya se nos va a hacer de noche más bien ya se nos está haciendo de noche eh que se va a decir ah si que no no es que estaba renuente por decir ah es que este es un mal juego o este no me gusta no o sea simplemente yo estaba este enfocada en queriendo jugar el si el 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 3 el 4 el 5 el 6 actualmente que salió este bueno hace 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 poco que salió y esto que es no son animales no son personas no son animales no son personas es un tigre dientes de sable me parece no es un venado parece que ya venía otra vez no ya se fue 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 va a estar huyendo de nosotros a ver vamos para acá me hace falta tigre dientes de sable para 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 cosa no para subir este de nivel las la el campamento la tribu aguas tranquilas ubicación descubierta ok mira lo que digo mira aguas tranquilas y en todos lados está esto esto que lo tengo que quemar no lo tengo que quemar me tengo que parar aquí es como un es como son las cosas raras del valhalla o que o sea no se no se vengo aquí lo descubro y punto no es lo que no se que se supone que tengo que hacer aquí que lo robó que lo robó ¿eso de los lobos? ¿que les pasa el de los lobos? que los lobos vienen persiguiendo al jabalí el jabalí viene contra mí y después los lobos vienen aquí y en un segundo se hace un desmadre mira a ver los lobos vienen y quieren atacar que los lobos vienen y queremos atacar Y el señor Garritas anda por ahí Atacando a medio mundo Ah, estoy quemando al señor Garritas Señor Garritas Se ve bien loco señor Garritas Pero mejor coma porque no se me vaya a morir No sé si acariciándolo También se cura No sé No lo sé Entonces ya no tenemos nada que hacer Por acá, te digo que son cosas Que nada más vienes, descubres Y no sé si algo se tiene que hacer Aquí tengo que investigar eso Álmate, es otro Es otro tigre Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Entonces por ejemplo Creo, me parece que este juego salió Entre el 4 y el 5 Creo Si no más No más recuerdo Entonces yo El primer factor que jugué fue el 4 Del 4 me fui al 5 Del 5 me regresé al 3 De ahí fui al 6 Y me dijeron bueno es que te falta jugar El Prima Te falta jugar el Prima Nunca jugaba el Prima Hasta ahorita toda la oportunidad La gran bestia Un entre los cazadores Jaime para Un poderoso mamut O sea nosotros nomás Cazamos mamuts chiquitos Y luego la vamos a cazar de noche Me hubiera esperado que fuera de día verdad Pero no importa Y la verdad es que no está mal La verdad es que yo si veo varios guiños A sagas como ases Y los siguientes Fall Cry Que la verdad es que si son buenos La verdad es que si Si están chidos Si este salió antes del 5 Este Por ejemplo en el 5 Ya no tenías que matar Ni farmear ningún animal Como ahorita Para poder recuperar tu Para poder hacer más Mejorar tus armas ¿No? El equipamiento Y eso pues como que No me latió mucho Pero pues cada Fall Cry tiene su temática ¿No? Obviamente Ah mira nada más Tengo que llegar al campamento De estos Llegar y decir Yo me uno a la cacería Y nos vamos ¿No? Valle huida de Nazam Takar el mamut está cerca Encuéntralo y guíalo aquí Después nosotros pasamos juntos ¡Aaah! Que pinche casualidad ¿Eh? No me jodas ¿No es más fácil que vayamos todos? No No Que el Takar haga todo Claro ¿Sí? Señor de las bestias Sí Claro Ahí está ¿Qué viene para acá? Ok ¿Esto es un lago? Sí 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 Atrás de ti No te quiero quemar a ti Solo quiero que corras para acá No corras para allá Eso 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 Ven Oh Su madre Por voltear a ver si venía Oh No puede ser Y no se quedó ahí Oh Sí Señor Garrita Señor Garrita Señor Garrita Señor Garrita No 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 puede ser por usted Señor Garrita Ya no voy a ir por usted Ya lo querían traer aquí vår Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar ¿Qué están haciendo? Dispárenle ¿Podrían dispararte, por favor? Ahora sí No es por nada, pero yo soy la única que está matando al mamón No, yo les aviso Ahí está No, no la saludo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, retro? ¿Cómo estás? Aquí estamos en el En el primal No, puede ser, mira Oof No tengo... Ah, me falta madera ¿Ahora qué? No, joda A ver ¿Por qué tienen que decir al respecto estas personas? Falta Vamos a subir acá Señor Garritas hizo paro Ahorita traemos otra vez a Señor Garritas Creo que es acá Debería domar a otro A otro animal también para Tener otro más poderoso Desata Ah, este era un evento Wenha, ¿no? Ok Aquí hay una cueva Chista Creo que ya me metí a esa cueva, me parece Si no me acuerdo, ya me metí a esa cueva Creo, eh Ah, pero miren, en esa cueva sí hay cosas que hacer Mira, dice Pintura rupestre Cero de uno Cero de uno Manos Dacia cero de uno No, yo me metí a otra cueva En donde sí Recogí Recogí una mano Porque la ¿Cómo les quiero decir? La otra no pude No, no, no Ahí estaba la pintura rupestre Pero No se veía ¿Qué tal vas? Vamos bien, vamos bien Ya justamente ya nos toca hacer lo Lo difícil del mapa Este Pero ahí la Ahí la llevamos Nada más que quiero saber ¿Qué onda con esta cueva? Ya quiero empezar a dejarlas Ay, güey Ay, hay una serpiente Ya se vi A ver, creo que aquí no se ve Absolutamente Nada A ver Vamos a movernos para acá Hola Wicho Silvas Buenas ¿Qué pasa? Wicho ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo de nuevo por acá? Wicho Dice buscar ¿Buscar qué? ¿Dónde, dónde, 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 dónde Madera dura Perfecto Creo que ya puedo Mira, este garrote Mira, este garrote es más Es más Esto es chido Para Este Para ver Ah, mira Esa Esa ya me la sé No No me la sé Es que eso Es que eso Es que eso se ve bien tóxico, carna La neta Es que te dije Es que te dije Es demonio, es demonio, es demonio, es demonio No veo nada A ver Perfectísimo Pedernal Perfectísimo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay camino más para acá No tenemos que ir No tenemos que regresar por allá Acá Saludo retro Ya casi para la casita Mi Supra Ah, Wicho Supra Ah Con razón Mira, aquí hay otros caminos O no sé si sean otros caminos Esta cueva está muy enredada Mira, aquí hay una fogatación Ah, no, no es fogatación Chinga No, no, no La avientes, no la avientes No la avientes No la avientes Prefiero mil veces Encender fuego Y Mandarlo para allá Ya casi Sí, ese soy yo Ah, muy bien 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 Ay, no me digas Que ese fuego No se va a quitar de ahí No puede ser No puede ser No puede ser Salte, salte, salte Salte, salte, salte Porque esta cosa así Me pega bonito Acá al lado hay otra Según yo Sí Vamos, vamos, vamos Agárrala Salte, 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 salte Salte, salte, salte Que te mueres, carna Creo que para allá Ya no podemos pasar Eso no se va a acabar ahí No manches que No, pero no Por ahí no me quiero ir Güey En todo caso me regreso A ver Ah, ok Mira, este camino Es el mismo Vale Agárrate de ahí Por favor Súbete aquí Pásate allá Otra vez Súbete aquí En mi cuenta Que uso Es mi cel Ah, ok Va, va, va Va, va Sí, cierto, ¿verdad? Ya me habías comentado Que habíamos dicho Desde el cel Y desde la compu Se escuchaba Sí, sí, sí Ya me acordé Ya me acordé Ah, mira Ahí hay un gancho Que no había visto Pero... Ay, güey A ver, acá Vamos a quitar Esta posición Acá hay materiales Vale Mira, acá hay también Y no los vi Ay, ay Pásate ahí Hombre Ahora sí Vamos Cáete Eso Perfecto Perfecto Ah, mira Aquí está Un osa Carajo No, no No puede ser Cúrate, 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 cúrate No, no, no No manches No manches, oso Todo Ve todo el desastre Que hiciste, oso Ve nomás Este Ve nomás Bueno, te regreso Desastre No, no, no la avientes No la avientes Es así Se me olvida Bueno, la pintura rupestre Ya lo tenemos Pero que nos falta La mano buenja ¿Verdad? Es que mira Yo no sé si voy o vengo A ver, vamos a ver Hacia arriba No Aquí fue donde me cubrí Del oso, ¿no? No, ¿verdad? El oso ya se quedó Más allá atrás ¿Verdad? Aunque así No, que lo hagas así En estas cuevas No se ve nada Carnal Nada No sabes Si vas o vienes O si ya pasaste Bien confusas Estas Estas Este Mira, otra vez Ahí está el gancho Mira, ahí Allá se ve el gancho Ok Vale Pero puedo subir O desde aquí salto Esto es Ah, mira La mano buenja Ya lo tenemos todo aquí Creo Cueva completada Perfecto Ahora cómo salimos De la cueva Creo que vamos A poder salir Deja aquí todo esto Porque si no voy a quemar Ahí Aquí está el oso Ahí, mira Me engancho Y subo Sigo escalando Porque si no Hola ¿Dónde estoy? Escala Este Para acá Supongo No, ¿verdad? No, porque si no No tiene caso Que hayamos escalado Buscar, dice Vamos Salgo De la cueva Hola Último garrote Ya no tengo Otro garrote Con cual Lo que puedo hacer Es que, ¿sabes qué? La flecha Tiene por acá, ¿no? Perfecto Por acá Es que la flecha Dura mucho más Es que creo Estamos dando vueltas Mira, porque por aquí Ya había subido Ya había llegado allá Estamos dando vueltas Zonas ¿Sí o no? ¿Y eso? ¿Se ve rojo? Es que No sé Por acá Salta ahí Agáchate Salta acá Salta acá Merolas Por acá Aquí me puedo enganchar Pero no sé Para qué Hola No, manches Llegué donde estaba El oso Otra vez Bueno, no saben qué No sé cómo salir De la cueva La neta Vamos a viajar Rápido Aquí ¿Sí, no? ¿Ya para qué salimos? ¿Ya para qué nos damos tanta Tanta vuelta al asunto? Mejor ya nada más me salgo Y punto, ¿no? Ten en cuenta Si esa ya la hicimos Ya matamos al Este Mamuchito No sé por dónde salir No sé por dónde salir ¿Es un gallito? Elevación Elevación Del pardal A ver Vamos allá Espérame, espérame Espérame, espérame Señor Garritas Porque elevación Del pardal No tiene algo Bueno, que te digo Nada más vienes aquí Y encuentras esto Y ya O sea, no No hay otras Cosas que ver O hacer No sé Porque en todo caso Entonces, ¿para qué están en el mapa? ¿No? O sea, tienen que estar en el mapa Para algo, ¿no? Vamos acá Que es el lugar ya más lejitos Y nos regresamos después Hacer lo de más Vamos allá Hacer lo de más Y nos regresamos A ver Vamos a bajar por acá Por acá Por acá ¡Uy, güey! Por acá Que dijo Círculo del sol De la serpiente Ah, no lo vi Lamento de acertelo Amiguis Pero Evento Tantas las misiones secundarias Yo creo que son más Los eventos Como para Subir tu población ¿No? La población De la De la población De la tribu Que se supone Que según yo Entre más población Mejor recursos Tengo en la En la bolsa De recompensa De la En la De la De la De la De la De la De la Descublie ustedes o no no lo bueno que no me hace daño nunca sabe que tan alto era que tan alto es hasta que se cae es aquí y refugio y como el refugio en qué pero solamente la nudo lo necesito al rinoceronte el anudo según ya puedo montar oye de veras nunca lo intenté nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Pero por su huenga aumentaba a veces ¡Perfecto señor! ¡Perfecto señor! Sí, lo difícil No es tan difícil Solamente Solamente Este Hay más enemigos El número de enemigos aumenta nada más Y Obviamente pues están mejor equipados Nada más, o sea Estos son los primeros que noto Que te lanzan Flechas ya de fuego A ver, ¿qué me tienen, señores? A ver, vamos a hacer un montón De estas A ver, a ver, a ver Y no han cazado nada exótico, señores Pues entonces, ¿qué se dedican a hacer en la aldea, eh? ¿Qué se dedican? Yo nada más quiero saber ¿Qué se dedican a hacer en la aldea, eh? Bueno, mira Así ya tenemos este lugar Para que Podamos, este Ya hacer un viaje rápido a esta zona Y luego ya de eso Pues ya, este Poco a poquito vamos a ir Explorando, ¿no? Mira, hasta acá está la siguiente fogata Que es hoguera De hija del sol Carnal Acá tenemos más eventos Wenga Una fogatilla Ahí cerca Por acá arriba Por acá Por acá Acá atrás No revisamos O no la veíamos No sé Ahora vamos a ir rápido aquí Que yo siento que está relativamente cerca Vámonos, señor Garritas Este Este, este ¿Cómo les quiero decir? Este 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 campamento está chévere O sea, no los están haciendo como en cualquier sitio Ay, no vas a poder subir este poquito Por favor Por favor Takar Aquí se le van a ocurrir todos los nombres Hasta en el Hasta del Primal Tiene nombre Y en el 5 Somos Somos La novata El agente No puede ser Bueno, pero aquí sí tiene que tener un nombre O sea, aquí no puede Este No tenerlo Ahora, ahora, ahora Gato Órale 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 Esto es todo, señor Garritas Tome por las molestias Acá Y acá Que en este juego En este juego Forzosamente El protagonista Tenía Que tener Un nombre No podía estar así El JP Está chido ese mote Retro Qué onda Qué onda Mi JP Aquí subimos Aquí hay otra piedra ¿Dónde? Aquí Necesito mucha piedra Del sur No me acuerdo Quién necesitaba Mucha piedra Del sur O quién O de dónde O cómo No me acuerdo Si es para construir O para hacer otra cosa Esto de acá Que show A lo mejor Toda es una zona Que no puedo acceder No me voy a poner Mira Aquí hay una Aquí hay una De esa Ya la vi ¿Cómo? No me puedo acceder Cinco minutos No me puedo acceder No me pueden acceder No me voy a acceder No me puedo No me puedo器 Piedrazo JP... JP2... What? Cómo estuvo ese? Cómo estuvo eso? Ah, estos también tienen sus propios problemas y no pudieron... Cómo estuvo eso? Cómo estuvo eso? Cómo estuvo eso? Cómo estuvo eso? Piedrazo Piedrazo, que está encima ¿Está muerto? ¿El cocodrilo está muerto? Ya puedo despejar a los cocodrilos Antes no podía Están muriendo Los buenjas No sabía que estábamos en un evento Otros llegaron Tómala Ah, era un buen ¿Está muerto? Vamos a ver cómo está el señor Garritas, ven Está más sangriento que el Hunter XD Nuevos aldeanos No, si uno se avienta aquí bien felizmente a este laguito Y de repente te encuentras un... Ah, mira, estos son nopales Claro Claro Son quelites para las quesadillas A ver, según yo se lo saca arriba Aquí hay otra cueva, mira, ahorita en las cuevas no me quiero meter No me quiero meter a las cuevas No, no, no quiero, no quiero, no quiero Ay, es para el otro lado No, hombre, qué orientación Chido ese león Señor Garritas Señor Garritas, que me acompaña el señor Garritas Señor Garritas, que se hace güey y se queda allá arriba Vámonos Corrale Una croqueta Uy, anden, eh Aquí sí me ando cayendo Ya ven Todo por andar viendo a la cabra Aquí están los cinco medias Aquí están los cinco medias de Fogata Cueva del dolor Ándele No, cuando No, con ese nombre No, gracias Vámonos, señores Vámonos, señores Córrenle, córrenle, cabra Córrenle, córrenle, córrenle Rápido, rápido, rápido Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Si no necesito su piel No las voy a cazar Así que córrenle, córrenle Quítense de mi camino Chochochochoch. ¡A bichilobooo! Déjalas correr a gusto, carnal. Déjalas correr a gusto, carnal. Mira, yo no los vengo persiguiendo La neta, ustedes van hacia donde yo quiero ir Así que, que dice cascada roca Ah, es la cascada, lo que tengo que ver Pero la neta, yo no me voy a confiar Tanto de meterme a los Pinches lagos Porque eran los cocodrilos Antes no me comió ese cocodrilo Mira, es lo que tengo que ver Tengo que ver la cascada, ¿no? Tu mono es mujer, hombre Deja para adentro de la cueva del dolor A ver qué hay Adentro de la cueva del dolor, va Nos regresamos, nos regresamos Lo que diga Ahí está, ¿no? Está acá arriba A ver, vamos, vamos Yo llegué por acá, ¿no? Ay, aquí ya hay lobos Quítense, pinches lobos Con el señor Garritas Con el señor Garritas tienen Lobos Con el señor Garritas tienen Nos vienen persiguiendo ¿Qué quieren, lobos? Noches lobos Esto nada más como que De día como que se te acercan Y como que se alejan Como que, pero de noche Si te vienen y te atacan Y el protagonista es hombre Aquí no te dejan elegir Este Lo que quieras hacer Como Barbie, no Espérame, deja que cargue Ahí está Ahora sí vamos a entrar Espérame, allá afuera Señor Garritas Es más Es más seguro Señor Garritas Hola 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 ¿Vos? Hola 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 Sí, 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 me temo Háganse para acá, señor Garras Ahí está Hola Hola ¿Izquierda o derecha? Izquierda No, 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 espérate, que hay en la derecha Izquierda Hola Hola Ay, güey Podemos pasar Podemos pasar corriendo Pero como no sé hacia dónde correr No me quiero morir ahí en el En el gas, así que vamos para el otro lado Atrás, arriba Hay que bajarlo de aquí Uy, hay una serpiente Hay una serpiente Hay una serpiente Hay una serpiente Para acá Si, no, ahí no había otra cosa Más que la serpiente, ¿no? Ahí está Esta bolsa Vamos a subir para acá Vamos a subir Este, ay Dios Para acá Y después Para acá Ok, por ahí no hay camino Entonces el único camino es por donde no quiero ir El único camino es para allá Hay que dejar que quito esto Tantito Creo Que es así, mira Falta Ya, pasamos Y volvemos a bajar Esto es otro camino Creo No, es el único camino Más bien, no hay otro camino Ok Vamos a hacerle eso ahí Perfectamente Vamos a subirle acá Perfectamente Y mismamente Buenas noches En la otra cueva En la otra cueva JP nos encontramos Un oso Aquí no sé Aquí no sé qué nos voy a encontrar Aquí no sé qué nos voy a encontrar Creo que la bolsa Creo que la bolsa Creo que la bolsa sí se cayó Ya sé que no se puede llamar al búho No quiero llamar al búho Quiero caminar así con mi flecha Por cierto no hemos utilizado al búho Por cierto Esto es lo que andaba colgado Siempre salen varias cosas para tomar De hecho no me fijé si buscamos cosas o no Ay, ella se me acabó mi flechita ¿Quién me va a encontrar esto? Estuve allá abajo Vámonos Ay, tras el siguiente No sé dónde está Acá abajo, ¿no? Ah, mira Allá frente está Falta otra 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 Otras, güey Según yo ya se quemaron, ¿no? No, hace pasar aquí Que me den todas esas serpientes Y me andan matando Con el veneno que traen Las, güey Ok, ahora sí, vámonos Pintura Pintura r-pez-3 D-C-C Yo creo que ya estoy, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde estamos, tú? La verdad, como no sé salir de la cueva Yo nada más me voy a Pasar acá A donde estamos En el campamento Y ahora sí me voy a ir De una vez nos vamos acá De una vez vamos al siguiente campamento Ah, que por cierto Espérame Un catorce Andamos muy bien, señor Garritas Véngase Andamos bien de todo Y en el En el camino vamos recogiendo Este Recursos, ¿no? ¿Estás cazando a esa madre, carnal? Yo te ayudo, bro ¿No? ¡Ya, dispárale! Tú haces lo que quieras Yo que tú no haría eso Porque el señor Garritas Te me dio Mira, aquí hay Maderío Chíngatelo No, no, no Era el de él Era el de él Era el de él Oh Este venado legendario Este venado legendario Se había estado huyendo, ¿no? Aquí se va ya No necesitamos No necesitamos un alce Estaría chido cazarlo, ¿no? Pero actualmente no lo necesitamos Por eso es el lugar de los Este es el lugar de los alces Esto Y también están También están También están Los paros ¿Dónde venga? ¿Dónde venga el parro, eh? ¿Dónde venga el parro, eh? Órale Órale Éntrenle 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 vamos como lobos hay un rinoceronte, porque todo el mundo viene a atacarme? no contra el lobo vamonos de aqui señor Garrita, señor Garrita, señor Garrita señor Garrita señor Garrita, vamonos de aquí salta uff ay no manches no mas, pero esta vemos el que mata señor Garritas no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar Señor Garrita Ah, que la chingada Bueno, que bueno que morí Junto con el señor Garrita Que cuernotes Se lo van a chingar Se lo van a chingar, corran Sí, bueno, hombre, pero es que Yo no sabía que allá había un chorro de cosas Yo no sabía Y de repente todo el mundo nos atacó Señor Garrita Nos mataron señor Garrita Vamos a descansar Vamos a dormir hasta el amanecer Porque de por sí Se pusieron bien locos Cuando fuimos de día Ahora imagínate cómo se van a poner Cuando vamos a ir de noche Prefiero ir de día Prefiero también Ahora me tengo que acercar con el búho Para saber cómo están ahí Todos los animales estaban ahí Todos, todos No había ni un animal Que no estuviera ahí Ahora nos vamos a acercar Ay Dios Que no haya un Un chico Podrino Nos vamos a acercar ahí Y vamos a ver con el búho Estamos escondidos Estoy escondida Dios mío ¡Gracias! Es que no están muy juntos como para enviar una bomba. Están por acá los otros. Están en los árboles, no los veo. No se ve. ¡Ay, aguas, Wu! Aguas, Arquimides, Arquimides. Casi nos vamos a medio matar, Arquimides. Mira, este ya está ahí. Mátalo, señor Garrita. Ya se está acercando. Gracias. Gracias, señor Hugo. ¿Por qué estás incendiado, carnal? ¡Ay, el fondo de los puertotes! Va, 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 va. Fragmento de izquierda. Es que quiero decir. Ven acá. Hace un lado del señor Garritas y ya vinieron los refuerzos. V.... No me voy a rescatar. Es que el señor Garritas está ahí. Me lleva al infierno Cúrate, cúrate ¿Cuántos son? Ay, me resbaló Cúrate, cúrate Voy a pegar al señor Garritas Cúrate 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 Este es el que siempre me ha acompañado Este señor Garritas es el que siempre me ha acompañado Entonces Me gustó Y este Me gustó por todo lo que hace Te cuido de los otros animales Casi los demás animales Como los lobos, los perros y así No te atacan porque pues el señor Garritas Se los traga, entonces Me preferí quedarme con este Y no domar tantos Este Es todo tuyo señor Garritas Eso Señor Garritas Y los de acá ya te avientan Este Con fuego Y ya hay más enemigos No sé en dónde estén ¿Quién nos vio? Oh, son muchos Oh, son muchos Es cuate Ay, no puede ser Piedrazo Piedrazo Órale Órale Y no le doy Ah, ya le di Buena señor Garritas Buena con la onda Piedrazo Estamos apedreando Gente en el En el cerro Ese va a ser el siguiente Ese va a ser el siguiente El título del siguiente Directo Apedreando a gente En el cerro Oh, yo mamut Dos mamut Tres mamuts Uff Uff Pero estoy solita Señor Garritas Estos si nos vienen Partiendo a la madre Son tres Ah, este es el wanga Que tenemos que liberar Órale Estos son tunas Ah, no Si son nopales Si hombre, si hombre, si hombre ¿Ahí estás malito? ¿Por qué no me dices? Mamut adulto No le teme al fuego De dificultad de caza Muy difícil Corazón Están ahí sin moverse Ah, es que mira Ya nos estamos moviendo A la zona de muy difícil Con razón Mira, también derrota A los tres manadas De lobos Sangre de nieve Ah, mira Estas son las sangre de nieve Señor Garritas Usted siempre va a estar En mi corazón Pero si aparece Un sangre de nieve ¿Qué hago? Espérate, espérate, espérate No hay que molestar a estos mamutos No hay que molestar a estos mamutos Córrele, 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 córrele No me vayas a molestar No hay que molestar a estos mamutos No hay que molestar a estos mamutos